Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Celebramos hoy el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. La Palabra nos invita a perdonar. Debe ser para nosotros una norma de vida y es la condición necesaria para ser perdonados por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. Con ocasión de las enseñanzas de Jesús, se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el Rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron uno que le debía sesenta millones de denarios. Y como no tenía con qué pagarle, mandó el Rey que lo vendieran a él y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el Rey y le dijo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Rey se compadeció de él y lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero, al salir ese funcionario, se encontró con un compañero que le debía cien denarios. Y agarrándolo del cuello, quería estrangularlo y le decía, Págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Rey lo mandó llamar y le dijo, Funcionario de espiada, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos muy queridos, un feliz domingo para todos. Garantizándonos a nosotros mismos con seriedad que el domingo no es un día cualquiera, que es un día diferente. El domingo es el día del Señor y es un día diferente porque el domingo el Señor resucitó, sale victorioso del pecado y de la muerte y de paso nos señala a nosotros también cuál es nuestra victoria, cuál es nuestro horizonte. Por eso el domingo es para celebrar la victoria de Dios en Cristo, para estar también en nosotros dichosos y felices. El domingo no es un día cualquiera, el domingo no se trabaja, el domingo se está en familia, el día domingo se descansa y se da gracias a Dios por lo que ha hecho en mí. La palabra que escuchamos los domingos es la disponibilidad del corazón para dejar que Dios hable y que lo que me hable me lo ponga como lección, como tarea para toda esta semana. ¿Qué les parece la propuesta de Jesús? El rencor y la ira son cosas detestables y en ellas el pecado es un maestro. Cuando estamos con el corazón tocado por el pecado aparece el rencor, la ira, el malestar. Nuestro Dios es un Padre misericordioso que nos enseña como debe ser la vida también de los creyentes, compasivo y misericordioso. Así debe ser la vida, así debe ser el corazón de los creyentes, de los que nos llamamos creyentes en Jesús, con un corazón como el de Jesús, lleno de compasión, de misericordia, de lealtad, de verdad. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor que esta semana, a raíz de esta celebración, se dé en la vida de cada uno de nosotros. Vivir como Jesús, transparentar la vida de Jesús. Es necesario pedirle al Señor que nos ayude porque en un mundo de tanta falsedad, de tanta hipocresía, de tanta mentira, el creyente no puede seguir nadando en esas pobres y pútridas aguas. El creyente tiene derecho a bañarse en agua fresca, en el agua bautismal. Que el Señor nos ayude y renueve nuestras fuerzas. Amén. Escúchanos, Padre misericordioso, en tu inmensa bondad, líbranos del peso del pecado, arranca de nuestro corazón el odio y el rencor que nos entorpecen, nos empobrecen, nos arruinan, para que sepamos transparentar tu perdón y demos fruto de auténtica caridad. Amén. ¡Feliz domingo, queridos amigos y amigas! ¡Feliz domingo, queridos amigos! ¡Feliz domingo, queridos amigos! ¡Feliz domingo, queridos amigos! ¡Feliz domingo, queridos amigos!